Ya estamos de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En esta mañana la temperatura ha estado variando desde los 20 hasta los 24 grados aquí en Monterrey, su área metropolitana. La posibilidad de precipitaciones del 15 por ciento. Se espera que la temperatura máxima para hoy llegue a alcanzar hasta los 31 grados. Será una jornada calurosa. Incluso por la noche la temperatura seguirá calurosa porque tendremos los 28 grados. El cielo medio nublado y alrededor de un 10 a un 15 por ciento también el pronóstico de lluvia por la noche. A eso de las 3 de la tarde aumenta el pronóstico de lluvia a un 20 por ciento. El día de mañana jueves tenemos un 30 por ciento de probabilidad de lluvia. Ojo, el viernes un 50 por ciento el pronóstico de lluvia. Un cielo completamente cerrado y esto provoca que la temperatura máxima llegue a solo 26 grados. Pero ya para sábado y domingo sale el sol, se despeja el cielo y esto provoca que nuevamente suba la temperatura a máximas de 30 y hasta 31 grados. Mientras que las mínimas permanecerán en valores de 19 a 22 grados Celsius esto al amanecer. ¿Por qué razón tenemos condiciones de inestabilidad en nuestro país? Primeramente hay un canal de baja presión que se localiza extendido sobre el noreste del territorio nacional y abarca hasta el oriente de la República Mexicana. Interactúa con una corriente en chorro lo que provoca el desarrollo en nublados y el pronóstico de lluvia para estados del norte, noreste y oriente de la República Mexicana. Se le suma una línea seca que la tenemos localizada sobre el estado de Coahuila y que favorece a rachas de vientos importantes que pudieran llegar a alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora en estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y el estado de Sinaloa. Y además el ingreso de un nuevo frente frío, el frente frío número 49 de la temporada. Este sistema frontal interactúa con un vórtice de núcleo frío y provoca que baje la temperatura en estados de la mesa norte, sobre todo en el sector del noroeste de la República Mexicana. Haya desarrollo de nublados y pronóstico de precipitación para el noroeste del territorio nacional. Hay un sistema de alta presión que sigue generando tiempo estable, nulo pronóstico de lluvia y temperaturas muy calurosas para los estados que se localizan en la península de Yucatán. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 35 minutos y les recuerdo nuestra fase lunar actual que cambió el día de ayer a una hermosa luna llena. Hasta aquí con mi reporte, continuamos con más.